¿Por qué me preguntas? Si te quiero mucho, si tú bien lo sabes, que yo soy de ti ¿Por qué me preguntas si yo quiero a otro? Si estás convencido que vives en mí Pero si tú quieres que este pecho amante Te adoro y te cante con el corazón ¿Por qué me preguntas si dos almas juntas Se dan en un beso la contestación? ¿Por qué me preguntas si yo quiero a otro? Si estás convencido que vives en mí Pero si tú quieres que este pecho amante Te adoro y te cante con el corazón ¿Por qué me preguntas si dos almas juntas Se dan en un beso la contestación?